qué onda mis amigos del youtube aquí su compa nachote subiéndoles un vídeo un título un tutorial de cómo arrancar tu chevy 2011 chevy malibú es carrito de cuatro cilindros con la 2.4 este viene con el remoto estar de agencia con el control y este voy a enseñarles cómo se arranca mucha gente me preguntaba que cómo se arrancaban y eso este aquí tengo el tutorial este este carrito para arrancarlo este mucha gente le da 33 veces al lack le da 33 pisadas aquí al de cerrar y luego le dejaba aquí como 34 segundos la de para arrancar el carro y ya lo arrancaba en realidad no tienes que darle tres veces les voy a enseñar solamente se le da uno y luego se le deja pisado el del remoto estar como 3 segundos 4 segundos si ven aquí verdad este es el de laquear se le deja pisado se laquea una vez y se le pone este como 34 segundos hasta que arranque se lo sueltas y arranca solito otra cosa muy importante que les iba a decir este sobre este carro que trae el remoto estar de agencia y y qué bien no que traiga el remoto estar y así no tiene que gastar en arrancarlo pero mucha gente me ha preguntado también que porque el carro ya después de tantas veces ya no quiere arrancar que si es normal lo que es el otro entonces les quiero dejar saber que estos carros por lo regular y por este el remoto estar de agencia que traen estos carros nada más se pueden arrancar dos veces con el remoto estar ahorita lo prendes dura 10 minutos y se apaga lo puedes volver a arrancar otra vez y se te apagó va a durar otros 10 minutos igual después de los 10 minutos el carro ya no va a arrancar aunque lo vuelvas a querer arrancar no más tiene este no más puede arrancar dos veces el carro en su totalidad si lo quieres arrancar la tercera vez y si ya no arrancó porque se me descompuso que pasó para que la gente sepa que estos carros tienen chance de no más arrancarlo dos veces la primera vez dura 10 minutos la segunda dura 10 minutos y después de la tercera el sistema ya no te deja arrancarlo porque el carro ya está caliente eso no es necesario que lo vuelvas a arrancar y si lo quieres volver a arrancar necesitas venir y abrir el switch arrancarlo con la llave apagarlo y otra vez vuelve a arrancar otras dos veces eso va a estar el tutorial nomás para que supieran ustedes que es un 2011 chevy malibur este como arrancar el remoto estar para que ustedes sepan y este si alguna alguien le pasó algo similar que no quiere arrancar su carro porque ya no arrancó después de tantas veces eso es eso no se espanten ni se preocupen no es nada mecánico no es nada eléctrico simplemente son remores estar de agencia y es lo que es lo que te puede dar este carro de minutos arrancado 10 la primera vez la segunda te vuelve a dar otros 10 ya la tercera ya no va a arrancar porque supuestamente el carro ya está caliente y este una cosa también bien importante de estos carros que si tu carro trae el control igual y no arranca bien estos carros la mayoría que traen el remoto estar de agencia les voy a decir para que ustedes también sepan estos carros originalmente de agencia si se les prende el check engine automáticamente ya no va a arrancar con el remoto control con el remoto estar no importa que tu carro tenga remoto estar si tu carro trae el check engine no te va a arrancar el remoto estar eso es bien importante que sepan eso porque mucha gente no sabe eso es bien importante les dejo saber si el carro se les prende el check engine automáticamente tu carro no va a prender con el remoto estar otra cosa bien importante si tienes tu carro como ahorita arrancado abres el carro te metes y abres el cofre estando el carro arrancado como ahorita yo automáticamente abriendo el cofre se va a apagar este el carro automáticamente porque por seguridad que tiene y este la seguridad que tiene el carro es de que pues no se te vaya a ver el cofre o tú sabes por seguridad automáticamente si yo abro ahorita el cofre y abro la puerta abro el cofre automáticamente se apaga son varias cositas que mucha gente a lo mejor no sabía y me estaban pidiendo el tutorial y aquí les tengo para que sepan y ustedes sepan cómo se utiliza el remoto estar cuántas veces lo puedes arrancar ahí están dos veces después de la segunda vez ya no te va a arrancar y si lo quieres volver a arrancar tienes que meterle tu la llave arrancarlo apagarlo y ya te vuelve a prender otras dos veces si abres el cofre ahorita arrancado automáticamente se apaga el motor totalmente se apaga y si lo quieres volver a arrancar aunque le cierres el cofre tampoco va a querer prender este también el check engine acuérdense del check engine es un video muy corto y este también quería compartirlo con ustedes porque la gente me había pedido que subiera un tutorial más o menos cómo se prendía el carro o que era lo que era lo que se ocupaba para arrancarlo esto ya saben check engine no prende este el carro ahorita vamos a demostrarles a Kira ahí está ya lo abrí ahora si vengo está arrancado voy a abrir el cofre aquí está mira automáticamente se apaga el carro y como les dije en ese ratito no traigo el check engine si no lo enseñaba cuando el check engine ya no quieren arrancar ahorita ya lo abrí se apaga automáticamente limpiecito el carro lo tengo en venta ya lo vendí ahora van a venir por él este ahí está cerrado vamos a tratar de arrancarlo para que vean lo que les digo una vez laquear y dejas pisado este tres cuatro segundos hasta que arranque y como ustedes miraron no arrancó si miraron pero es normal en los carros para que toda la gente sepa para que no hayan y ya se me descompuso anda fallando remores tarde lo vayan a gastar en llevarlo con alguien que les quiera sacar dinero o algo es bien importante si traes tu check engine no te va a arrancar no se lo lleves a nadie no gastes tu dinero tienes que arreglar el carro arreglar el check engine porque con el check engine no prende segundo no abras el cofre y si lo abres ya sabes que ahorita ya no va a volver a arrancar hasta que lo abras con la llave y lo apagues ya volver a arrancar y pues es todo lo que quería compartir con ustedes espero y espero les haya gustado el vídeo está el sol este muy bright muy este muy brilloso este aquí es el tutorial de de cómo arrancar un chevy malibú 2011 eso espero les haya gustado el vídeo y ahí les invito a todos un saludo a mis suscriptores y un saludo a toda la gente que es nueva en el canal los invito a que se suscriban totalmente a mi canal para más tutoriales para más vídeos y ojalá les haya gustado el vídeo y les haya servido de ayuda y ya saben dejen su like un comentario si tienen alguna pregunta y suscríbanse totalmente con su compa el nachote saludazos a todos y nos vemos en el próximo vídeo